La Mancha La Mancha, con una situación privilegiada en el centro de la península y unas condiciones climatológicas únicas para el cultivo de la vid, da vida a uno de los vinos más sorprendentes que pueda catar el más exquisito paladar. Por extensión, alrededor de 450.000 hectáreas, de las que cerca de 165.000 están acogidas a la denominación de origen, decimos con orgullo que La Mancha es el mayor viñedo del planeta, con una amplia variedad de vinos que van desde sus excelentes tintos hasta sus burbujeantes espumosos, sin olvidarnos de blancos y rosados de magnífica calidad. La denominación de origen La Mancha acoge más de 260 bodegas que cuidan con esmero la elaboración de sus productos.